Para la panelista el problema en la pareja tuvo que ver con que el jugador de fútbol tiene dos hijos de corta edad, Analia Franchin dijo todo lo que piensa sobre el motivo que habría derivado en la separación entre Tini Estuesel y Rodrigo de Paul. Para la panelista el problema en la pareja tuvo que ver con que el jugador de fútbol tiene dos hijos de corta edad. Cuando nosotros hablamos acá de los de ataques de pánico de Tini, que la vimos llorando en el escenario, yo que soy bastante enroscadita y dije esta chica está teniendo esto, y además una sensación que no se anima a contarla o contársela a él, comenzó Analia en Alá Barbarosa, en Telefe. Voy a decir algo que alguno lo va a enojar, pero es absolutamente real. Cuando hay una persona que comienza una relación de pareja con otra que tiene hijos, es sumamente difícil. Ellos se ven pocos días, porque tienen que coincidir sus agendas. A mí ese verso de que tenemos la agenda muy cargada, no. No, chicos. Todo chamullo. Si vos querés, seguís y además son dos personas que tienen recursos para irse a ver un fin de semana, planteó la panelista del programa de Georgina Barbarosa. No creo lo de las agendas, pero sí creo que capaz los días que ella tiene libre coincide con los días en los que él está con sus hijos. Y por más buena onda que tengas con los chicos, lo voy a decir yo que ensamblé una familia, que vengo con gestión anterior de mi marido y los amo, y han vivido conmigo toda la vida, y que yo no tenía hijos. Es un dolor de huevos, fijo Franchín, al aire. Vos querés estar sola con el tipo. Encima están a pleno, vos estás conociéndolo y encima Rodrigo tiene una peor situación porque sus nenes son muy chiquitos. El bebito va a venir a la cama, hay que levantarse a la noche, las vacaciones nos van a tocar con ellos. Que plomo ir con el balde y la palita a la playa, aseveró Analia. Es muy joven. No significa que no quiera a sus hijos, pero son como los hijos de tus amigos. Un ratito está bien, pero después no tengo ganas de fumármelos cuando tienen fiebre y hacerles un baño de vapor. Es muy difícil. Para mí esa fue la real situación de por qué se separaron, concluyó Franchín. Un ratito está bien, pero después no tengo ganas de fumármelos cuando tienen fiebre y hacerles un baño de vapor. Un ratito está bien, pero después no tengo ganas de fumármelos cuando tienen fiebre y hacerles un baño de vapor.